Amigo, ¿te vas a quitar? En serio, pero... Ven donde yo estoy. Ah, me sale. Roblox no responde. ¿Quién es? Me salgo, me pongo acá, eh. Full, full. ¿Dónde está? Aquí. Me salgo, me pongo acá, eh. Lo que quieras, pero yo estoy calva. Vale, pues me lo pongo. Lo siento porque me vaya tan lento, pero... ¡Ah, le voy a bajar lo gráfico! Vale. Vale. Espera, espera. Billy. Pero vamos a ver, amigo. De mi vida... Ay, ay, ay. Mary Green, ¿no? Perdón, no. H, H. Así se va. Ya está. Ah, me tiene que ir mejor, ¿no? Me tiene que ir mejor. Me tiene que ir mejor. Me va mejor. Bueno, no sé si me va mejor, pero... Bueno, yo te espero. Vale, ya sé. ¿Me ves? No. Bájale, bájale lo gráfico. Ya lo he, ya lo he bajado. ¿Así? Sí. No me lo daré cuenta. ¡Hola! A ver, voy a ver, hola. Voy a ver si yo voy a bajar, si yo voy a bajar más. Como lo bajé mal, me quedo sin gráficos y no puedo. ¿Y si le bajo? No, 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 no. ¿Por qué está mal? No, no. No, no. Estoy más... Volviendo de los muertos. Eso le pega más a Kimmy. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. Ay, que beso esnuda. Entra en... ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Adiós. Y yo, nos vemos de la cámara. Ahora. Aquí. ¡Sí, ya me he metido yo! Voy más lenta que de... ¡Aaah! ¡Mete, sí! Te va súper mal. Se quedó un tío ahí. Bueno, no me furula. Ahora le voy a sacar. Porque se ha quedado sin su dedo. Ah, bueno. ¿Qué es raro? ¡Pim, pim, 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 pim. Me sale que está el niño. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Uy! ¡Pim! No me ha duchado. Ahora Me sale Es que se calva Porque me sale el cuerpo tan grande Oye, pues no me va tan mal La verdad es que no ¿Qué ha sido eso? No, no sé, ni me importa La última vez me va Creo que es porque le he bajado una fe Ah, que lo tengo bien aquí Sí, sí, soy tonta Amigo, ¿por qué me parece de lo pagar? Adiós No te vayas Tengo mucho miedo Adiós Te juro, te juro, te juro, te juro, te juro que he escuchado Y yo también he escuchado No Ten cuidado ¿He escuchado algo? No, yo estoy loca Yo no estoy en moto del mundo Espérame, que como aparezca la base Yo estoy muerta Sí, pues ahora apareció, ¿verdad? No 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 Espérame No No, 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 no Si pudiera ir más rápida lo haría ¿Dónde estás? Vale Eh, cogí 25 maneras ¿Dónde estás? No, no sé En un sitio No, se me ha salido No Cuánto dura el vídeo Por ahora Yo Amigo 3, 5 3, 5 No lo veo Ah, ahora Uy, que no me... Uy, uy Uy ¿Dónde estás? Muy adelante Muy adelante Es que Te estaba yendo para atrás Y yo Mi cuerpo se ve muy Ancho Es mi almoflajo Un almoflajo Un almoflajo ¿Estás rás? No No veo Uy Ahora sí ¿Verdad? No No olvides registrar tu guía ¿Te escuchas? ¿Vas? ¿Ya? Sí Tengo miedo Voy a abrir la otra puerta Para... Para... Que aún No veo Lo que me dicen Nada No veo Ni con el chillo Estoy más perdida Que un... Que un laberinto Vamos ¿Aquí? ¿Es esto? ¡Ah! ¿Qué? Tengo poca batería ¿Estás aquí? Espérame Ya voy ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto me ha metido! ¿Por qué? ¿Por qué ha aparecido nada? No me ha aparecido de la puerta Espérame Es que no veo nada Juicio ¿Es verdad? Es que no viene nadie Uy ¡Ay! ¿Dónde? Es a ti Ya, pero no sé dónde está No sé Anda, debería de recoger tú el mechero No me importa De esa manera vas a durar más tú que yo Uy 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 Uy, uy, uy Vale, viene Sí Corre ¿Quién? No sé Tarda un poquito Ya sale Ay Ay, ¿por qué voy más lento? Te puedo ¿Qué pasa? ¡Ustras, cuánta luz! Pues yo ¿Qué? No, nada Espérate Es que yo no veo nada Ah, nueve minutos Casi diez Pues ya van a venir Oh, mira para abajo Sí, pues como que yo no veo nada Yo veo todo negro Ay No sé a dónde voy ahora mismo Ya, ya Mira para arriba ¿Dónde soy? ¿Dónde soy? ¿Dónde estás? En la puerta ¿Pero en cuál? Pues en la que estamos ¿Aquí? ¡Eh, mechero! Aquí una Cómelo Uy ¿Dónde estás? ¿Has pasado por aquí? Sí ¿Pero para allá? No Aquí Tienes la otra Ah, baby Ah, baby Ah, va, va, va Cogí el mentiro Ahí, ahí El mentiro Ya Ya Uy Uy No veo nada No veo nada 28 Au ¿Por qué has dicho au? No lo sé Monedas Ah, guay Te las he robado 28 29 29 20 Ay, ¿por qué me ha echado? Se ha echado Cuidado No, me cago en... ¿Qué pasa? Que no tengo el marido Yo sí Pues yo no ¡Ostras! Me cago en tu prima Perdí, perdí Ay Al parecer Estás teniendo problemas Con Ruz Las luces siempre Carcadearán Cuando estás cerca Sí, pues yo... Cuando esto se seda Encuentro un escondite No me digas Uy Uy, que te muere Eh No pasa hasta aquí Porque yo no voy a aguantar Así que adiós Todavía ¡Gracias!